Señales de vida y conciencia ancestral Existencia encriptada en la historia de Aztlán Abriendo las puertas de la percepción Los mundos ocultos en revelación Los sabios maestros que supieron guardar El camino en la tierra para poder recordar Y abre tu mente, abre tu corazón Es la única forma de expandir tu percepción Eres un hijo de la luz Semilla ancestral en evolución Viviendo en esencia la espiritualidad Permitiendo plenamente a mi ser recordar Despertando la memoria que habla en el corazón Somos seres de las estrellas en plena evolución No hay tiempo, no hay espacio El futuro está aquí Trae la memoria escondida Dentro, muy dentro de tu corazón Eres un hijo de la luz Eres un hijo de la luz Semilla ancestral en evolución No hay tiempo, no hay tiempo ¡Gracias! 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 Señales de vida y conciencias extrañas Existencia incriptada en la historia de Aslan Los sabios maestros que supieron guardar El camino en la tierra para poder andar Sintiendo la esencia del ser espiritual Permitiendo plenamente a tu ser recordar Despertando la memoria que habla en el corazón Somos seres de las estrellas en plena evolución Señales de vida y conciencias extrañas Existencia incriptada en la historia de Aslan Los sabios maestros que supieron guardar El camino en la tierra para poder andar Sintiendo la esencia del ser espiritual Permitiendo plenamente a tu ser recordar Despertando la memoria que habla en el corazón Somos seres de las estrellas en plena evolución Eres un hijo de la luz Semillas extrañas en evolución Eres un hijo de la luz Semillas extrañas en evolución Despertando la memoria que habla en la historia de Aslan